amigos como están bienvenidos a nuestro primer capítulo de restauración aquí que les habla juan pablo de my sneaker customs me han pedido mucho grabar vídeos en español y la verdad que no hemos tenido mucho tiempo pero hoy día para ser el primero yo creo que va a estar bueno hoy vamos a restaurar este par unas air max 1 vamos a ver el estado al final comparándola con la anterior para que vean cómo quedan vamos a mostrarles cuáles son los daños principales que tiene este par la gamusa negra como pueden ver está muy esteñida está muy sucio además si pueden ver la malla está café prácticamente los cordones para qué decir la midsole está descascarada está esteñida tiene unos raspones para que puedo ver la cápsula de aire sucia les vamos a mostrar el producto que utilizamos para limpiar zapatillas que es de la marca rejuvenator así se pronuncia rejuvenator el 8 se pronuncia como un 8 lo pueden comprar en la página web de richo venider donde podrán encontrar un 10% descuento descuento con nuestro código my sneakers que aparecerá aquí en pantalla a diferencia de otros limpiadores rejuvenator tiene cuatro escobillas una es la escobilla soft que es especial para la musa que va a ser para este par que está acá que tenemos que tiene un borde de camusa en el álbum en la otra escobilla es la medium que es para uso normal generalmente para cuero liso y materiales que no son tan tan delicados más dentro de lo normal digamos después tenemos la escobilla hard que como su nombre lo dice es la escobilla más dura que es idealmente para suelas que no son pintadas como la suela de las el force one y muchas suelas de goma que no necesitan mayor cuidado son para suelas duras pero eso es se pasa muy fuerte en la zona de abajo y en la zona de los bordes para poder dejar el material bien limpio y después tenemos la escobilla brass que es una escobilla con cerdas de cobre para el cuidado de la camusa que se utiliza generalmente al final de la restauración cuando ya las tengamos listas pintadas y todo se repasa para poder mantener la suavidad o devolverle la suavidad en este caso que está media dura vieja sucia comenzamos sacando los cordones ahora vamos a poner el hormonador dentro de la zapatilla esto para que se estire la punta y nos facilite la limpieza ahora podemos limpiar mucho más fácil lo primero que vamos a hacer es llenar el pocillo a la mitad el pocillo de rechovineider o puede ser cualquiera un tupper que tengan en la casa la mañana hasta la mitad y vamos a echar dos chorros de rechovineider dos chorros es suficiente porque es un producto bastante concentrado ahí vamos a partir limpiando la suela un mixol y mixol también sabemos que la mixol en este caso es pintada la de la air o sea la del air max 1 perdón pero vamos a limpiar igual porque después la pintura la vamos a sacar ahora con la escobilla soft vamos a comenzar a limpiar para no dañar la malla para no dañar este material suave de acá por precaución más que nada vamos a comenzar a limpiar hacia acá y al final vamos a limpiar la gamusa oscura una vez que sacamos la plantilla y sacudimos un poco la zapatilla que aparentemente estuvo en la playa vamos a pasar la escobilla por el interior que también se ensucia bastante secamos con el paño de microfibra ya lavamos el upper y lavamos la zona debajo vamos a proceder a meterlas a la bolsa de lavado de rechovineider como pueden ver ahí lo aseguramos bien entonces ahora que lo tenemos acá la vamos a llevar a la lavadora ahí está bien guardado algunos de los materiales que vamos a usar acetona cotonitos pétalos de algodón para poder sacar la pintura que está en mal estado además de nuestra conocida pintura angelus acrílica flat white para poder pintar la pintura de gamusa negra black sweep para la musa angelus también antes de restaurar la zapatilla es necesario sacar toda la pintura de la mitad sol que se encuentra alrededor de todo el par el switch que es de material de cuero liso el logo de nike como dicen alguno le vamos a pasar un poco de acetona para sacarle la suciedad que queda pegada al cuero entonces comenzamos restaurando pintando la mitzol blanca después de haber limpiado con acetona la pintura anterior restante con mucho cuidado secamos el par ya que la pistola calor tiene una potencia muy grande entonces hay que tener mucho cuidado con apuntarle a la cápsula de aire por muchos segundos bueno ya estamos casi listos con nuestra restauración ahora sólo faltaría aplicar el sellante finisher en la mitzol ya que no existe un sellante único para la musa ni para tela solamente mitzol bueno estamos casi listos con nuestra restauración como pueden ver los pares están bastante diferentes este par antiguo y este es el par restaurado así quedaron ambos no era una restauración tan difícil así que no el cambio de no se nota tanto así como están aquí al cielo y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nuestro vídeo y para darle alguna recomendación suscríbete a nuestro canal para que vean todos los vídeos y algunos consejos como mantener sus pares limpios usar armadores y mantenerlos con algún bálsamo de cuero si es necesario para las zapatillas que son de cuero como la air force one por ejemplo les dejo tres tareas una es comprar en la página de red show y nether con el código my sneakers la segunda suscribirse a nuestro canal y la tercera seguidnos en instagram para los que no nos siguen eso muchas gracias que estén bien show